Más, me das cada día más Atención Pergamino y la zona Cada vez falta menos para el gran show final del tercer Mega Douglas 2013 Sortearemos un centenar de importantes premios Junto al gran desfile de artistas que nos deleitarán con su música, luces y colores Hasta culminar la noche con ella, con la Señora de la Canción Valeria Lynch Valeria Lynch En el gran cierre del Mega Una vez más decimos, no hay dos sin tres Reserve sus seguros e infórmese con tiempo a su vendedor amigo o personalmente en la sede de San Nicolás 44 Douglas, Pergamino y la zona, nuevamente de fiesta 22 de Diciembre 22 de Diciembre Cada vez falta menos Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matando y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matando y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matando y es esa mi agonía Y juegan Boca, Unidos y Dublas. Para Escobar y esta la vencia para Alan Pérez. Alan Pérez, el del Loma de Zamora, que pertenece a Boca, la perdió en la salida cuando quería jugar a Sánchez Paredes. Viene Massa, Massa para Juárez y está. Juárez y está, la paró y está. Le quedó atrás la pelota. Increíble, nunca pudo rematar Moises, que también la tocó. Y le quedó. En el sector izquierdo, retrocede, va a entregar para Pasadria. Pasadria lo enfrenta a Alan Pérez, va para un lado, para el otro, lo saca a pasear, mete la boba de D'Alessandro. Una bicicleta ahora, enganchó Pasadria, buena jugada. Mete a Senti, puede ser el primer palo. Entonces se le quedó a Cueva, arremató, quema ropa y rebó a la playa. A Puy se le pegó, o a Moises. Nicolardo Sidi se lo pidieron los jugadores y los dirigentes están convencidos de que van a estar, atención, que picaba el arrio, llegó Cacho Álvarez. Y Raylevi le pegó al arco, rebotó el quintana. ¿Qué pasó en esa jugada? Una equivocación en la última. Largo a dos, buena jugada. Viene Romero, la empaló para Quintana, que va de nueve. Tocó para Cuevas, que sale, pegó al arco. ¡Fuera! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que cobra al línea? Una falta. Me parece que el línea está marcando infracción. Para siempre como un ciudadano y la pelota. Ya tiene Cuevas entregas atrás para García Basso. Va a meterse dentro, no tocó para Maza. Pegale, Pablo, Pegale, Pablo, se acomodó. Le pegó, ancha contra el caño derecho. La gente igualmente aplaude porque fue una llegada. Comparación de todo tipo de balanzas. Ruta 8, kilómetro 227. Teléfono 43, 44. Le mete a Abone, le da el equilibrio a Abone. Y el gol a Abone. Y el gol a Abone, y el gol a Abone. Tiro por afuera. Afuera hizo todo bien a Abone. Hizo una jugada. Última bola. Allá arriba va el balón. Gol por el cabeza de Quintana. Le queda para Sánchez Paredes. Cuando el árbitro recibe el encuentro, el platense Rapaliri. Dice que aquí se ha terminado el partido. Douglas, no pudo vencer a Bocos Unidos. Fue empate. Fue 0 a 0. No, la verdad que sí, totalmente. Corta la semana. Ya está, ahora hay que pensar en lo que viene. Y seguir trabajando. Creo que, como dije antes, por momentos se jugó bien al fútbol. Siempre hay cosas para corregir, pero vamos a ir bien. No, sí, totalmente. No sé si tanto por el campo de juego, sino por las pocas horas que hay de recuperación. Pero creo que estamos bien, los muchachos terminaron bien. No, individual, sí. No, yo me sentí bien, me sentí cómodo. Esto es un equipo. Si yo me siento cómodo, es porque el equipo me hace sentir cómodo. Se puede ir mejorando. No, la verdad que yo de eso no sé nada. Si pasa o no, es una decisión de él. Yo no tengo por qué opinar. Nos faltó ser un poco más claro. Un poco más claro en ataque para definirlo. Creo que hicimos un buen partido. A lo que veníamos jugando de local. Creo que hoy se tuvo la pelota. No se fue contundente, que es lo que nos faltó. Pero bien, es una pena. Perdimos dos puntos, que son importantes para nosotros y más de local. Sí, es lo que te dije. Nos faltó ser más punzante arriba, ser más claro. Nos falta doblegarlo un poco más, a lo mejor a la hora de atacar. Y obviamente que nosotros delantero queremos siempre tener opciones de gol, queremos generarlas también. Hoy no se pudo. Es una cosa del partido, pero sabemos que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que mejorar, porque nosotros necesitamos un mar de tren en nuestra cancha. Nosotros necesitamos hacer valer los puntos que sacamos afuera. Y hoy era un buen partido para hacerlo. Sí, se hace más difícil también a veces cuando el rival queda con 10 porque se replegan bien, se ponen dos líneas fuertes atrás. Pero sí, queda esa hora amargo porque sabíamos que con un hombre más podríamos tener más la pelota, moverlo de un lado para el otro. Creo que no lo hicimos bien, desde lo individual uno siempre quiere aportar, que el delantero siempre quiere aportar goles. Esto está claro. Después, obviamente, que sabemos que se hace difícil. Se hace difícil porque nosotros tenemos un sistema donde pregonamos a lo mejor la parte, el orden defensivo. No es que somos defensivos, sino que pregonamos el orden defensivo y de ahí ir a atacar. Y hoy no se nos pudo dar porque cuando el rival queda con 10, nosotros al tener la pelota no la teníamos tan cerca del área de ellos, sino más cerca del área nuestra. El otro día había escuchado un rumor de eso, pero no, no está perfecto. Por lo menos el grupo está bien, está fuerte. Yo no veo de su unión, al contrario. Creo que sí es muy firme y muy claro y si tiene que decir algo, se lo dice en la cara. Y bueno, eso creo que no ha pasado. Han sido cosas normales del fútbol. Pero no, después está bien, no pasa nada. No, 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 nada, nada, nada. Creo que él está firme con nosotros, si no, nos hubiera dicho. Está firme, está firme con el grupo. Pero bueno, es un rumor, ¿viste? Siempre en el fútbol va a haber rumor y más con un nombre como el que tiene Mostaz. ¡Suscríbete al canal! Si todas las cosas no salen como las planeas. No aflojes, que ninguno de nosotros te va a abandonar. Puedo comprender, que a veces las cosas no salen como vos querés. Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar. Hoy te dedico esta canción para cambiarte el sentimiento. Que todos sepan lo que siento y te regalo el corazón. Hoy yo te canto esta canción. Mi amistad no tiene precio. Lo caro y cruel es el desprecio. Y eso no rima con vos. Y es así, con una sonrisa lo más complicado se puede entender. Nadie tiene la verdad de todo, ni nadie la va a tener. Puedo imaginar, que con tanta angustia la cabeza no para de maquinar. El mejor remedio es comenzar de cero y empezar a andar. Si hay tristeza en tu camino, vos venís conmigo que voy a cantar. Oh, 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 oh ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula!